Hagan una respiración profunda, pidan asistencia a los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, para los geminianos, el arcángel Uriel, a través de ese movimiento del emperador, que es el sustento, el poder, la madurez, la confianza y los cambios, pero unos cambios muy fuertes y hasta inflexibles, te vienen a decir, no cambies de idea, insiste. Si eres el signo de Géminis, el arcángel Uriel te va a dar como un toque de gracia y un apoyo incondicional, no solamente a través de la energía, sino que te va a presentar ciertas situaciones o personas que te dan el sustento de decir, si puedo, voy bien, lo voy a lograr. Para los geminianos, el arcángel Uriel, dentro de este movimiento, te está diciendo, insiste, al final del mes vas a ver todo manifestado. Y es que nuestros amigos de Géminis han sido tan eficientes, tan trabajadores y tan insistentes en lo que quieren, que tarde o temprano el universo y en este caso el cielo te lo da. Si eres el signo de Géminis, la carta del emperador, a través de la energía del arcángel Uriel, dice, estás actuando en estos momentos como una persona seria, como una persona responsable, como una persona capaz. Y tus jefes, tu pareja, tu familia, tus amigos e incluso el entorno, pueden ser hasta los vecinos, tienen una gran confianza en ti y que lo vas a lograr. Así que para ti, Géminis, si en estos momentos habías tenido algo de duda y de tus capacidades, el arcángel Uriel te está diciendo, hey, estoy aquí para que confíes. Por otro lado, mira qué maravillosas cartas salen para ti, Géminis. El arcángel Miguel te dice, tú puedes ser libre de todo resentimiento, tú puedes ser libre conscientemente porque tienes el coraje, tienes la energía, tienes la espada, tienes el rayo, tienes la luz para poder seguir adelante. Que hay un tropiezo y te caes, pídele al arcángel Miguel. Que hay un triunfo y lo quieres celebrar, pídele al arcángel Uriel. Géminis, esto aplica en el amor, en la salud y en la prosperidad. Una relación que quizás se rompió, bueno, pídele al arcángel Miguel que muestre el camino, que rompa con todas esas energías discordantes, que te limpies y que puedas consolidar. Todos los días en esa conversación puedes encenderles una velita azul durante nueve días. Si eres del signo de Géminis, vas a hacer una oración. Primero, cuando comiences esa conexión divina con tus ángeles, pídele asistencia al arcángel Miguel. Corta, libera, limpia, elimina y le cuentas tus problemas. Y antes de terminar de orar o de esa conversación, pide al arcángel Uriel que se manifieste en tu vida, creando luz, creando ese poder personal y creando la confianza en otras personas para que puedas lograr cada uno de tus objetivos. ¿Durante cuánto tiempo? Durante nueve días, por eso se llama novena. Si no tienes una velita azul, le puedes también encender al arcángel Uriel y al arcángel Miguel una velita blanca. Pero en todo caso, en esa sintonización con estos dos arcángeles, por un lado te limpian y te protegen y por el otro te están dando carta blanca. Te están diciendo sigue adelante y eso es magnífico. Libra. Para Libra, la asistencia angelical de hoy es el arcángel Gabriel y dice, mantente seguro y estable. Puedes tener algún tipo de miedo, de susto, de ansiedad con personas mayores de la familia, pero el arcángel Gabriel está allí no solamente como ángel de la guarda para ti, sino también para tus familiares. Todo el tiempo en ese acompañamiento está el arcángel Gabriel. Así que al despertarte, pídele a tu ángel de la guarda y a los ángeles de la guarda, de los miembros de tu familia, que se activen y que cada uno de ellos suba el nivel de conciencia y lo puedan sentir. Porque si eres el signo de Libra, es más el tiempo que estás preocupado, angustiado y atento a lo que pueda pasar con tu familia que se te está olvidando vivir. Aquí me habla también de que hay que tener un poco de cuidado con los movimientos alimenticios. ¿Cómo te estás alimentando? ¿Qué pasa con la comida en casa? ¿Faltan alimentos? ¿Te caen mal los alimentos? Hay una preocupación con la compra de alimentos. Todo eso se lo puedes pedir al arcángel Gabriel para que te dé la solución, para que te dé el sustento, para que todo el tiempo, tanto tú como tus familiares, tengan ese movimiento en las cocinas y en el plato de comida diario. El arcángel Ariel, por otros lados, dice Hay alguien que de manera natural se acerca a ti y te dicen ¿Sabes que hace algún tiempo te conocí? Y si eres del signo de Libra, más todavía tienes que creer en esas causalidades. Porque el arcángel Ariel te trae un florecimiento o un viento de cambio. A pesar de estas dificultades que puedas estar pasando, el arcángel Gabriel está para el sustento familiar, pero el arcángel Ariel te trae un florecimiento. Con alguien que te conoció, con alguien de la niñez, con un noviazgo, pero con una persona que sabe de ti. Y allí es donde llega ese florecimiento de la abundancia o los vientos de cambio, para que puedas estar mucho más consciente, estable y tranquilo. Sobre todo si se trata de prosperidad y de abundancia. Si eres del signo de Libra, puedes encender velitas rojas o velitas color amarillo y pídele a estos dos arcángeles, al arcángel Gabriel y al arcángel Ariel. Si estás pasando por alguna dificultad estos próximos nueve días, una velita o roja o amarilla y le pides el agradecimiento, el sustento, la comida, el empleo, que llegue la persona perfecta, el instante perfecto para ti y que cada situación o cada paso que estás viviendo se arregle, o se acomode y habla con ellos a diario. Recuerda que son nueve días al arcángel Gabriel, al arcángel Ariel, con velitas rojas o amarillas si eres del signo de Libra. Acuario. Para Acuario, en estos momentos, el arcángel Samuel dice, es tiempo de cambiar tu vida. Algo que pasa de manera repentina en positivo, algo que llega para ti de una manera como sorprendente en positivo y algo inesperado, viene a cambiar el rumbo de tu vida. En el fondo, tenías tanto tiempo deseándolo si eres del signo de Acuario, que te puede dar un susto como que, wow, fui capaz de crearlo. Pues la respuesta es sí. El arcángel Samuel dice, estos próximos siete días son cruciales para el cambio de vida. Así que si estás en una transición en estos momentos, el acompañamiento es del arcángel Samuel. Cuando el arcángel Samuel se presenta, y en este caso para el signo de Acuario, él hurga, él busca, él encuentra cosas escondidas en tu corazón desde esa parte más profunda que te pueden causar pánico y te comienza a limpiar. Así que si en estos días eres del signo de Acuario y tienes ciertos flash que puedan salir dentro de esa parte emocional, entrégalo al arcángel Samuel para que los limpie. Me sale también el arcángel Rafael y dice, hay una cuenta regresiva de ahora en adelante. Fíjate que las dos cartas tienen que ver con traslados, con viajes, con mudanzas, con nuevas aventuras, con libertad. Si quieres preparar unas maletas e irte para otro lugar, enciende una velita verde durante nueve días y pídele de viajes, de traslados, de mudanzas, de cambios, de caminos abiertos. Porque estas dos cartas dentro de esos cambios de vida me dicen, es como si te pusieras a cabalgar en un caballo hacia esa libertad o a pasar esas puertas de una transición maravillosa, de un cambio de vida espectacular. Nueve días con una velita verde para que los caminos se abran para ti si eres del signo de acuario.